Está claro, estamos promediando el mes de marzo. Ni bien comience abril, vamos a estar recordando obviamente lo que sucedió allá por 1982, cuando más de 700 argentinos dejaron la vida en las Islas Malvinas. El acto que se va a realizar, no voy a hablar yo de eso, va a hablar Ramón López. Ramón López es presidente de la Federación de Veteranos de Guerra, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, y a él lo voy a saludar. Ramón López, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, un saludo muy especial para vos, para todo el equipo y para todos tus oyentes. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo será el acto de mañana, porque me parece que es singular, o al menos periodísticamente no recuerdo que en Concepción del Uruguay, en la zona se haya realizado una actividad de estas características. Bueno, en realidad no se ha realizado nunca un acto donde se le reconozca a las madres, a las madres de Malvinas, ni por nosotros como federación, ni por ninguna federación, ni tampoco por el Estado argentino. Este va a ser uno de los primeros actos que se va a realizar en estos 42 años, y bueno, debido a una inquietud, cuando llegamos en un momento acá en Concepción del Uruguay, por la buena relación que hemos empezado a crear con Matías Insaurralde, con la Federación de Almaceneros, con Evelyn Bagnoni, creo que es el apellido de ella, no me acuerdo muy bien el apellido de Evelyn, pero bueno, pido disculpas. Y después fuimos agregando más personalidades, y bueno, ahí se nos acopla el área de veteranos de la Prefectura Naval Argentina, y después también empezamos a hablar con el señor presidente de la legislatura de la provincia, y esto nos ha fortalecido mucho, y ha crecido para que podamos hacer un buen acto el día jueves 14, y bueno, rendirle el homenaje a la madre de Malvinas, que bueno, sufrieron tanto como los veteranos, o más, porque muchas de ellas seguramente no sabía que los hijos de ellas estaban en Malvinas, y muchos de los hijos de ellas no volvieron, así que estábamos en deuda con ellas, nosotros como hijos, como veteranos, y creo que gran parte del pueblo también, porque en definitiva ellas entregaron lo más valioso que tienen en su vida, que es un hijo. Sí, me quedo pensando en aquella época, ¿no? Estaban todas las familias en ascuas, ni hablar, claro, del sentimiento de madre, sin tener demasiadas novedades, teniendo en cuenta, claro, que las cuestiones de comunicación tecnológica eran muy escasas, casi nulas. Sí, totalmente, era una época donde todavía lo que tenían teléfonos de línea era muy poco, y casi todo era por intermedio de cartas, pero bueno, así y todo, muchas de las madres sabían que los hijos estaban en Malvinas, y otras quizás no. Entonces, bueno, como reivindicando, quizás un poco tarde, pero como me decía un periodista de Concepción ayer, bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, creo que nosotros también es el momento que lo podemos hacer, en otros momentos no estábamos en la gestión, así que se tomó la decisión y se les va a hacer la entrega de una medalla bañada en oro a todas las madres que, bueno, han ofrecido sus hijos a la parte A. Bueno, vos decías, estamos hablando con el presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, Ramón López. ¿De dónde sos, Ramón? ¿De qué zona? ¿De qué área? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero nuestra institución nuclea a todo el país. Tenemos acceso a realizar eventos en todo el país, somos la única institución reconocida a través de IGJ que nuclea a todos los veteranos de todo el país. Bueno, ¿cómo nace? Porque, claro, cuando uno aparece, sucede con esta y muchas otras situaciones, ¿no? Cuando alguien descubre algo, uno tiene la sensación de que, pero caramba, ¿cómo se nos escapó esto? Y cuando digo escapó, hasta ponele las comillas, si querés, ¿no? Pero ¿cómo es que no homenajeamos nunca a aquellas personas que sufrieron, como vos decías, quizás, quizás más que los propios combatientes, que estaban enrolados en una tensión determinada que ni siquiera a veces les permitía pensar? ¿Cómo fue que nos olvidamos tanto de las madres de Malvinas? El tema de Malvinas es un poco controvertido. Si vos lo mirás, intentaron también olvidarse de los veteranos en los primeros diez años. Por lo tanto, si han interesado tapar a los veteranos, ¿por qué no lo harían con las madres? No lo han logrado con nosotros, pero, bueno, han intentado durante años y creo que por ese lado pasa. Hoy, después del 40 aniversario de Malvinas, que se habla muchísimo de eso y después del mundial y todo eso, lo que sucedió es que también durante todo este tiempo, durante estos 42 años, lo que hemos trabajado para que esto no quede en el olvido, fuimos los veteranos de guerra y hemos tratado de poner siempre en el eje de la política del tema de Malvinas. Y si no hubiesen habido negociados a escondida y un montón de otras cosas más, que no hubiesen salido a la luz de no haber sido por los veteranos. En realidad, nosotros estamos permanentemente activos tratando de ver los reclamos de nuestros compañeros, los beneficios, el tema de soberanía. Bueno, estamos permanentemente con esto y si no fuéramos nosotros creo que también intentaría tapar un montón de cosas. Así que, vuelvo a decirte, han intentado taparnos los veteranos, ¿por qué no lo harían con las mamás? Esto es moneda corriente en nuestro país y duele decirlo, pero es lo que no sucede. Ramón, tu caso, ¿dónde estuviste? ¿A qué sector de las Fuerzas Armadas pertenecías? Yo estuve en el batallón de infantería número 5 de Río Grande. Ah, estabas en Río Grande. Estabas a... Exactamente, yo estaba haciendo la colimba en Río Grande. De hecho, lo sabrá que gran parte de los veteranos de guerra de Cerro Río fueron parte del batallón 5. Mira vos, mira vos. Bueno, mañana será entonces este reconocimiento aquí en Concepción del Uruguay. ¿Te acordás el lugar? ¿Te acordás dónde? Sí, sí, va a ser en la Plaza de Armas de la Prefectura Naval Argentina. En caso de lluvia, que sí es muy fuerte la lluvia, y lo vamos a trasladar al Parque Sur, pero en el club. Pero la idea es hacerlo en la Prefectura Naval porque están todas las condiciones dadas para hacerlo en ese lugar. Así que vamos a tratar de sostenerlo hasta último momento en ese lugar. Es a las 9 de la mañana y bueno, van a participar muchas madres con nosotros seguramente y bueno, autoridades municipales, locales y bueno, de otras ciudades aledañas y seguramente autoridades provinciales y estamos esperando la confirmación de algunas autoridades nacionales debido a los conflictos que hay. Está un poquito complicado, pero bueno, está todavía la posibilidad de que estén algunas autoridades nacionales con nosotros. Me dicen desde la producción que suponen estás viajando. ¿Puede ser que estés viajando para Concepción del Uruguay? Exactamente. Calculo que en dos horas estaríamos llegando. Ya estamos en Zarate. ¿Por dónde, más o menos, si es a dos horas, estás seguramente cerca de Zarate? Supongo, ¿cómo está el tiempo por ahí? Mirá, está lloviendo, está lloviendo. No muy fuerte, pero está lloviendo bastante. Bueno, serás bienvenido. Gracias por todo este trabajo que se toman, teniendo en cuenta claro este reconocimiento ideal, ideal digo justiciero, justiciero digo necesario, obligatorio que nos debemos como sociedad para con aquellas, con las madres de Malvinas. Las imágenes que estamos viendo en la pantalla son realmente sensibilizadoras, son emocionantes realmente, ¿no? Por todo lo que pasó. Nos viene siempre el recuerdo, cada vez que nos acercamos al 2 de abril nos viene siempre este recuerdo. Ramón, gracias. Serás bienvenido a Concepción del Uruguay. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es una ciudad que nos ha recibido muy bien desde el primer día. Y bueno, agradecerle a todo el pueblo de Entre Ríos por ir, en especial a la histórica que es Concepción del Uruguay, por el buen trato que nos dio desde el primer día que llegamos. Merecido, merecido. Te mando un abrazo, gracias. La comunicación... Buen programa, hasta luego. Gracias. La comunicación telefónica con Ramón López, que está en viaje, está en viaje, dice que por donde va supone dos horas para llegar a Concepción del Uruguay. Tenemos que pensar que está cerca de los puentes, que es más o menos el tiempo que lleva llegar hasta Zárate o hasta Ceibas, hasta el río Paraná, desde Concepción del Uruguay. Quizá, quizá vienen un poquito más lentos porque está lloviendo. Es el presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra. Mañana va a realizar...